Complicado, por supuesto, pero creo que ha sido la ideal guía y el valor de docentes y estudiantes que hemos podido revisar toda la documentación que ha llegado a nuestro despacho. Dentro de esto, hemos habilitado a docentes y estudiantes que han tenido la certificación, como dice la normativa, que tiene que ser habilitado desde el Honorable Consejo Universitario. Y eso es lo que hemos hecho. Hoy día están participando 11 universidades, más las universidades especiales, con lo cual ya se ha reiniciado este Congreso Universitario y ahora empiezan a trabajar las comisiones. Dentro de esto, solamente decirles que cada delegación de cada universidad, si bien ha llegado a más de 40 integrantes, pero la normativa es clara. Ocho docentes titulares, ocho estudiantes titulares, ocho docentes adscritos y ocho estudiantes adscritos. Si ustedes suman hasta ahí, tenemos ocho más ocho, dieciséis. Dieciséis más dieciséis, treinta y dos. Y tenemos ocho asesores, con lo cual suman cuarenta. No puede haber más. Los que han venido por demás, seguramente van a venir de vacaciones, pero sin embargo nosotros no hemos acreditado y tendrán que dar su respectivo informe a su respectiva universidad. ¿Cuánto a la CUP? La CUP, ustedes muy bien saben que la representación no está presente. Sin embargo, han mandado una nota todas las fulles acreditadas para poder acreditar una CUP transitoria, que durante dos meses se compromete a organizarse y pueda llamar a elecciones y así este estamento estudiantil también pueda estar institucionalizado y se terminen los interinatos. Por eso, que cuatro estudiantes han sido designados a la CUP. De entre ellos está, no está Álvaro Kelari, está el universitario Walter Nakashima.